Y así pasamos días y yo, y tú, tú contestando, cuando es quizás, 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 quizás no, que estás desde el tiempo, pensando, pensando, y mi amor, ahora siempre te quieras, que no pasa cuando, que no pasa cuando, mi amor. Y así pasamos días y yo, y tú, tú contestando, quizás, 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 no, si, tú, 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 tú. ¡Siempre que te pregunto!